Y este miércoles les dimos a conocer el caso de la pequeña Antonella, quien a su corta edad de 9 años padece de cáncer al cerebro y necesita ayuda para poder tener una nueva habitación totalmente esterilizada luego de que se realice un trasplante de médula ósea. Hoy les contamos que la respuesta de ustedes, amigos televidentes, fue inmediata y las primeras donaciones fueron ya trasladadas ayer mismo hasta la casa de la menor. Los padres y su dulce niña están felices por esta colaboración de ustedes. Porque si uno tiene fe, nuestra hija va a salir adelante, nuestra hija va a salir adelante. Y la profunda fe de esta familia está teniendo su recompensa, pues una vez que dimos a conocer el caso de Antonella, inmediatamente fluyeron las muestras de solidaridad. El propietario de esta ferretería aportó con todos los materiales eléctricos para la habitación que necesita la pequeña. Si todos nos ponemos la mano del corazón y aportamos con algo, la niña va a salir ganando. Con esta donación nos trasladamos hasta la vivienda de Antonella, ubicada en el sector Guerreros del Fortín, para entregársela a su padre, quien es maestro albañil y se va a encargar de construir el dormitorio. Este es un buen inicio para lo que es el cuarto de Antonella. La verdad no pensé, no pensé que fuera así tan rápido. Al momento que salió al aire el reportaje de mi nena, el teléfono no ha dejado de sonar. Constantemente hasta ahorita ha estado suena y suena y les agradezco muchísimo. El cuarto para Antonella deberá estar debidamente esterilizado, con piso de baldosa para que pueda hacerse la limpieza en óptimas condiciones, libre de polvo y de gérmenes. Deberá contar con su propio baño y aire acondicionado. Los padres de este angelito están sumamente emocionados por la colaboración de nuestros amigos televidentes. Viendo las noticias me puse a llorar desconsoladamente porque yo digo, esa soy yo, esa es mi hija. No puedo creer, parece que fuera una historia, pero esto es una lucha que tenemos que seguir. Ya no tengo palabras de cómo agradecerle a Dios primeramente y a cada uno de los televidentes que ven los programas de ustedes, la ayuda que ustedes hacen, porque es inmediatamente. La verdad nosotros nos sorprendimos. Antonella tiene nueve años de edad y hace dos le detectaron cáncer al cerebro. Y desde esa fecha sus padres luchan para que su guerrera venza la enfermedad. En el mes de enero le harán un trasplante de médula ósea y posterior a la intervención, ella deberá seguir su recuperación en la nueva habitación libre de bacterias. Dios una vez me dijo que no, que mis lágrimas iban a ser recompensadas. Aquí está mi recompensa, que es mi hija. Si usted desea colaborar, puede hacerlo depositando su contribución voluntaria en la cuenta de ahorros del Banco Internacional número 15 00 79 62 92 a nombre de Mariano Vaca Granda, padre de la menor, o comunicarse con él al 098 65 86 075. Todo está en las manos de Dios y sabemos que sí, que mi hija se va a salvar hasta como ha hecho ahora, pero Dios nos muestra de que esto es un milagro y que así va a ser con mi guerrera. Vamos a luchar para adelante hasta cuando Dios lo decida. Estamos convencidos de que su solidaridad hará que prevalezca la sonrisa de la dulce Antonella. Estoy muy contenta, sonriente. Gracias a todos los que están apoyándome. Informó Roselena Vasconés. Gracias.